Como el sillatito Le hace pura estrada, le queda chiquito Le levanta la boca apagatito Me siento de bonito El se siente lo que está Se te viva muy corteta Que la mañana se lo que está Pero ahora se lo tiene que pagar Que nunca va a cenar Se le va a venir pa que fue Pa que choque lo que va a dar Que yo lo que es Que no tiene que ser ya que va aquí Buenas sagen y que pon y que se lo que su la ¡Gracias!